En su cuarto día, la decimotercera versión de Expo Mango Baní 2017 proyecta aumentar sus ventas en más de un 300% en relación al 2016. Rafael Lara, los detalles. Este sábado aproximadamente 10.000 personas de diferentes puntos del país han visitado la feria ubicada en el parque central del municipio de Baní. Nos sentimos satisfechos porque hemos sobrepasado las expectativas que teníamos sobre los visitantes y sobre todo las personas que vienen a negociar el mango. Las personas que tanto son como exportadores como para vender a nivel de Estibao, del Este. La variedad más vendida es el mango vanilejo que se despacha a 30 pesos la docena, seguido del mingolo que se vende a 100 pesos. Se han vendido un viaje muchísimo, se han vendido, estaba bien, gracias a Dios, el día de hoy. Está todo muy bueno, se han vendido todas, todas las variedades de mangos se han vendido todas. Dominicanos y extranjeros mostraron su satisfacción no solo por las más de 25 variedades de mangos que se exhiben, sino también por las actividades culturales colocadas dentro del programa de la feria. Yo compré el tome, compré el banilejo y compré el crema de oro. Yo soy de Corea y allá en Corea no es posible, no es posible tener mangos, pero aquí hay muchos mangos y es muy barato, por eso me encanta muchísimo. Para este domingo se espera que se incrementen las ventas, ya que el día de cierre la cantidad de personas que acuden a la feria es mayor. Rafael Lara, NCDN